Hay que vivir la vida lo que da Hay que aprovecharla Venga como venga Hay que disfrutarla que todo mundo tiene problemas Parte de la vida Si fuera perfecta Pues sería aburrida Hay que vivir la vida lo que da En todo momento No te quejes tanto Deja los lamentos a ti que no más vamos de pasada La pura verdad Busca todo el tiempo